qué tal amigos buenas tardes acá haciendo otro vídeo más todavía un saludo para todos amigos hola que les guste nuestro vídeo acá compartiéndolo un poco lo que se alcanza a ver acá amigos entonces se encuentre por acá gracias a dios pues ya estamos finalizando el día de hoy ya la casa ya está terminada así se alcanza a ver así es amigos saludos para todos a los que les guste nuestro vídeo este pues ya quedó todo bien está forrado todo gracias a dios ya terminamos el día por acá no sé si se alcanza a ver acá todo bien así es amigos saludos para todos se acabó la casa el día de hoy gracias a dios pues un día más y ya está forrada todas las columnas pues todo bien amigos saludos para todos compartiendo un poco así es amigos saludos para todos pues así se encuentra el día de hoy por acá pues se ve que no hay nada de trabajadores y es sólo nosotros estamos acá y a toda la gente ya se juega por acá se alcanza a ver los americanos que viven y no hay nada de trabajadores así es amigos saludos para todos y bendiciones ojalá que les guste nuestro vídeo y 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